Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora presidenta. Quería comentar que a estos efectos nuestras enmiendas no tienen sentido ya, porque el plan director se aprobó el mes de febrero. Sigo. Señorías, por favor. Muy bien. Gracias. Bueno, pues me corresponde a mí defender la posición de mi grupo en cuanto a esta PNL presentada por el Partido Popular relativa a promover medidas para luchar contra la violencia de género en el quinto plan director de Cooperación Española. El tiempo es limitado, por lo que me voy a centrar en lo poco que puedo hacer en este espacio. Y, desde luego, no será para salvarles la PNL, porque una vez más nos da la impresión que nos están tomando el pelo y por un momento miré el calendario y creía que era el 28 de diciembre por las inocentadas. ¿Por qué decimos esto? Miren, el articulado de esta PNL habla de la elaboración del quinto plan director de Cooperación y nosotras creemos que, por lo menos, podrían haberse molestado en actualizarlo y porque la presentaron el mes de diciembre para ser debatida y no se hizo. Y, por tanto, entendemos que está desfasada en planteamientos y en temporalidades. Miren, la comunicación anual del plan director está hecha y, más allá de esa lista que nombran ustedes sobre el abuso sexual, los matrimonios infantiles, la violación de los derechos de las mujeres, estoy convencida de que todos los partidos políticos, igual que la sociedad entera, quieren poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en el mundo. Por eso quiero recordarles que una de las metas del quinto plan director es reconocer y valorar los cuidados no remunerados y trabajo doméstico mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia, según proceda en cada país. Para finalizar, les voy a recordar lo que hicieron antes de la moción de censura y, desde luego, tiene poco que ver con esa lucha por las igualdades de todas las mujeres en el mundo. Colaron un cambio legal que perjudica a las empleadas de hogar en una enmienda en los presupuestos generales del Estado, una enmienda que mantiene las bases de cotización de las trabajadoras domésticas por debajo de sus salarios hasta el año 2024, cuando la ley establece que sea en el 2019. En definitiva, esperar cinco años más de discriminación laboral a este sector que sostiene los cuidados de este país. Les recordaré la enmienda, es el 6.777, para que no se les olvide. Miren, hay que desarrollar políticas feministas superando la perspectiva de género y que, en definitiva, dejemos de verlo como algo sectorial, porque lo deseable es que las políticas de género sean cada vez más transversales e interseccionales. La PNL está ya desfasada, como dijimos, y es atemporal y, a nuestro modo de ver, denota la escasa importancia que le dan a la cooperación. Votaremos en contra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!